Y aseguró que ahora más que nunca se dedica a su carrera profesional, manteniéndose alejada de tantos chismes. Pues, más bien reitero la certeza de dedicarme 100% a mi trabajo, ¿no? Que es para lo que soy buena. Ah, creo. Ah, bueno, que me siento bien, más bien. Dejas de confiar en la gente, me imagino. No, nunca. Siempre creo que hay cosas buenas en todos. Y motivos para hacer cualquier cosa yo creo que todos tenemos. ¿Cuándo estuve yo con el Chapo? Que si hubiera estado... ¡Compruebe usted! Que yo he sido socio y he ganado dinero con los Chapos. Y como le digo, los conozco a casi todos. Y algunos son mucho más decentes y mucho más amables que ella. Pero de ahí, a que yo haya ganado dinero con ella, con ellos, perdón, que lo compruebe. Que voy a tener que comprobar algo ante un juez. Porque la voy a demandar. No puedo andar diciendo cosas. Leonardo no es mi hijo. Nunca he venido a cuidarme. Y ahora resulta que dice que Margarita se quiere quedar con mi fortuna. Eso no es verdad. Con lágrimas está confirmando lo que sucede. Pues Andrés García sucedió lo que nadie esperaba. Y es que en realidad Andrés ya está harto de que se metan en su vida. Así que le llamó a su hijo Leonardo y le dijo, por favor deja de molestarme. Tú ya no eres mi hijo. Déjame estar con mi familia. Así sucedió con lágrimas en los ojos. Fue como Margarita, la esposa de Andrés García, reveló que sus hijos no han querido ir a verlo ni a cuidarlo. Inclusive Andrés García, que vive en Estados Unidos, tampoco ha estado al pendiente de Andrés García. Ahora, ¿quién está mintiendo? Andrés García comentó que no quiere saber nada de sus hijos. Que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Empezó a hablar bien. Para informar lo que está sucediendo. De ninguna forma yo subí la información de que nos estaban golpeando. No. Yo dije exactamente lo que estaba pasando. Que nos estaban corriendo a los reporteros del hotel. Lo terrible del asunto es que muchos jóvenes, o tontos, ¿verdad? Del Twitter, empiezan con, qué bueno que los están corriendo, qué buenos mangos. Los derechos de los mexicanos los tenemos que pelear los mexicanos. Así es. No con esas estupideces de Twitter, como una jovencita muy tonta, por cierto, que se subió a una pelea que no le correspondía. Mejor cuida a tu bebé, tontita. Soy el actor más famoso de este continente. Y se me acerca todo el mundo. Aprenda a respetar. No, no, soy payaso. Pero sí, digo, así fue. O sea, tal cual lo dijo, pues en mi caso sí. No sé si mis compañeros les inventaron algún chisme. En mi caso así fue. Fui a trabajar una fiesta. Y resultó que era de la Barbie, ¿no? Aparte bien buena onda. O sea, el chavo no me caía nada mal. Era de paso. Jamás se lo pregunto a un cliente. Jamás. O sea, cuando te hablan... ¿Y usted a qué se dedica? No. Oye, ¿para quién es? Para fulano y tal. Ok. Y nunca te van a decir para quién es, ¿no? Menos ellos. Ellos se protegen mucho. Pero te dicen, no, es para un empresario. O es para la esposa de un amigo. O es un cumpleaños. O es un festejo de una empresa. Y llegas y son los meros, meros. Mi valor es de... Mi valor es de... De la rumah. Mi valor es de... De la rumah. Mi valor es de... Mi valor es de... Y lo que se va a decir para quienes se están... Me gastó...